Hola, qué tal amigos de su programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con ustedes nuevamente para presentarles un delicioso plato que se llama brócoli en salsa de tomate. Vamos a ver los ingredientes en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso brócoli en salsa de tomate. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, un brócoli, dos tomates, dos cucharadas de nueces, maní o marañón, cuatro hojas de albahaca, un cuarto de cucharadita de orégano, una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Este es un plato delicioso y muy sencillo de hacer. Vamos a hacer primero el brócoli, entonces lo primero que hacemos es lavarlo y desinfectarlo. ¿Cómo lo vamos a desinfectar? Todos los vegetales y las frutas, no importa que sean orgánicas o no, las vamos a desinfectar porque la desinfección lo que nos ayuda es a limpiar todas las impurezas que trae y la manipulación que ha tenido el alimento durante el trayecto, desde el momento que lo recogieron de la tierra hasta que llegó a nuestra mesa. Vamos a poner un litro de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharada de sal, un limón o dos limones y en esa solución vamos a poner los vegetales o las frutas que vamos a desinfectar. Este brócoli ya está desinfectado y lo vamos a poner a escaldar. El escaldar es poner en agua hirviendo con sal el brócoli por dos o tres minutos máximo para que él tenga la cocción ideal. Si nos pasamos de esa cocción vamos a perder los nutrientes del brócoli. Recuerden que él tiene mucho calcio, tiene además proteína, tiene clorofila, tiene vitamina C. Entonces vamos a perder con el calor todos estos nutrientes, por eso los vamos a poner nada más de dos a tres minutos. Aquí ya tengo hirviendo el agua. Voy a agregarle un poquito de sal y vamos a agregar el brócoli. La cantidad de agua que van a necesitar es apenas suficiente que cubra el brócoli o que cubra el vegetal que vamos a poner. Esta misma forma de cocción la podemos hacer con la coliflor. Entonces no en cantidad de agua, apenas que cubra el brócoli y lo vamos a dejar ahí de dos a tres minutos máximo. Mientras tanto podemos ir preparando y mirando los ingredientes de la salsa. Esta salsa la vamos a servir fría sobre el brócoli pero si no la quieren fría pueden calentarla un poquito si les gusta comer pues tibiecito o tienen el brócoli caliente y luego le sirven la salsa encima como quieran. Vamos a utilizar tomate y vamos a ponerlo así, a cortarlo porque lo vamos a licuar. Esta salsa es licuadita toda. Entonces necesitamos el tomate. Aquí tenemos hojitas de albahaca. Si no tienen la albahaca fresca pues pueden ponerle la albahaca seca pero queda delicioso con la albahaca fresca porque además del sabor que va a ser más fuertecito también entonces nos va a dar un color bonito. Tenemos mostaza, esta es una mostaza natural que viene sin gluten, sin azúcar. Siempre revisen los ingredientes que tiene cada producto. Se demora un poquitico más en el supermercado mirando pues cada ingrediente pero así nos vamos a estar seguros que estamos consumiendo algo pues lo más natural posible. Vamos a utilizar también las nueces. Aquí pueden poner marañón, maní, almendras, cualquier tipo de fruto seco que ustedes quieran. Hoy vamos a utilizar nueces. Las nueces tienen mucho omega 3 que nos ayuda a limpiar las arterias por tal motivo nos ayuda para la parte cardiovascular. Utilizamos orégano. El orégano es una hierbita que vamos a utilizar acá para darle sabor. También pueden utilizar tomillo, laurel, otro tipo de hierbita aromática para ponerle pues sabor a nuestra salsa. El brócoli aquí ya está hirviendo. Ya lleva dos minutos, nos falta uno. ¿Vean qué lindo el verde del brócoli? Así es que necesitamos que quede. No lo vamos a dejar tanto tiempo para que no se nos ponga muy ni blando ni amarillo de tanto cocinar. La idea es que nos quede así, muy verdecito. Entonces ahí ya lo vamos a bajar. Y siempre vamos a pasar al agua fría. Entonces lo llevo acá. Acá tengo agua fría. Si quieren agregarle hielo al agua también. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Porque vamos a hacer un choque térmico. O sea que pasando este brócoli caliente al agua fría, ese contacto nos hace cortar la cocción. Entonces aquí ya se corta la cocción y no se sigue cocinando por dentro. Porque si lo dejamos, lo dejamos acá dentro del agua y le apagamos, se va a seguir cocinando con el calor del agua. Si lo sacamos y lo dejamos fuera del agua fría, igualmente se va a seguir cocinando por dentro. Entonces lo mejor es pasarlo al agua fría, dejarlo ahí unos minutos. Y ya cortamos la cocción y ahí sí vamos a separar los arbolitos. Entonces voy a empezar a sacar aquí los arbolitos. Porque aquí ya es muy grande servir el brócoli así, en esta porción tan grande. Entonces mejor lo vamos a dividir en arbolitos. Ustedes pueden hacerlo con el cuchillo o con la mano, para que nos queden así más pequeños. Esta partecita del tallito también se consume. Vamos a ponerlo acá. Ven qué lindo ese color. Los cubrimos bien y le vamos a cortar las florecitas. El brócoli es un anticancerígeno excelente. Debemos consumirlo por lo menos una vez a la semana. Si sufren del colon, empiecen primero a hacer una desintoxicación de su colon para que puedan aprovechar los nutrientes del brócoli, porque es un excelente alimento. Después de quitar las florecitas, ya lo vamos a tener listo. A los niños les gusta mucho hacer esto. Hagan con los niños esto, que les ayuden en la cocina a separar los arbolitos. Y ahí ellos empiezan a tener ese contacto con los alimentos saludables, con todo lo que nos regala la madre tierra. Es muy lindo hacer esto con ellos. Entonces, vamos aquí a terminar esto y luego vamos a licuar todos los ingredientes de la salsa. Cuando nos pasamos de cocción es cuando nos cae pesado al colon. Entonces, por eso, cuenten exactamente los dos o tres minutos máximo. Y así no les va a caer pesado. Bueno, vamos a dejar esto acá. Y voy a licuar la salsa. Vamos a irlos poniendo en este platico. Porque los vamos a bañar con la salsa. También los pueden servir individualmente. Aparte el brócoli, aparte la salsa. Y así cada persona le va poniendo la salsa que desee. Pero acá lo vamos a servir con la salsita para que vean cómo queda. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com Estamos también en Instagram. Ahí vamos subiendo las fotos de los cursos, de los platos que vamos preparando. Para que nos conozcan y nos escriban también ahí. Ahí por el Facebook. Así nos comunicamos. Me cuentan qué más quieren que preparemos acá. Además, me pueden enviar fotos de sus preparaciones. Me encantaría verlas. Que sería muy rico y estaría muy feliz de ver cómo ustedes empiezan a poner en práctica todo lo que les estoy enseñando en estos programas. Bueno, entonces estoy poniendo aquí todo lo de la salsa. Agregamos el orégano. Las hojitas de albahaca. Vamos a ponerle un poquito de sal. De pimienta. Al gusto. Si no les gusta, no lo ponen. Y el aceite de oliva. Bueno. A licuar. Como vieron, no le puse agua. Está solamente con el líquido que trae el tomate, natural. No necesita más agüita. Lo vamos a sacar acá. Qué rico y qué nutritivo, porque las nueces, el tomate, todos estos ingredientes mezclados están llenos de vitaminas y minerales. Listo. Vamos a poner acá. Un poquito de la salsita. Vamos a poner acá. Este brócoli lo pueden acompañar con un arroz o con una pasta. Pueden hacer una pastica y lo sirven con el brócoli, con la salsita y les queda delicioso. Lo pueden servir también con un arroz o con unas papas. Recuerden que cómo debe ir nuestro plato. Debe llevar la mitad del plato de verduras, un cuarto del plato vamos a poner el carbohidrato, o sea, una papa o yuca o arroz o plátano o pasta, uno solo. No vamos a poner todos los carbohidratos al tiempo, solamente uno. Y el otro cuarto entonces sería la proteína. Así vamos a tener un plato pues bien balanceado y nutritivo. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com En Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana En Instagram, La Lunada Cocina Saludable Y en www.latiendanaturista.com Me encantó estar con ustedes, espero que les haya gustado este plato y que me cuenten cómo les pareció. Hasta pronto. Chau.